El Chapo le declaró la guerra al ISIS, otro bulo convertido en noticia. Desde hace un par de días, un sitio que se llama elcarterblog.com publica una supuesta filtración de un supuesto blogger que se dice íntimo del cartel de Sinaloa, filtrando un correo electrónico cifrado del propio Chapo Guzmán dirigido al líder del ISIS. En el email, que retoman muchos medios mexicanos, que podemos ver desde pequeños hasta muy grandes, en este email, supuestamente el Chapo Guzmán le advierte al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, que tendrá prontas represalias por haber destruido uno o varios cargamentos del narcotraficante más buscado. Esta noticia, pues, parece de película. El Chapo Guzmán escribiéndole un email al líder del ISIS, pues a pesar de ser un auténtico bulo. Aquí lo preocupante es cómo tantos medios están dando como cierta esta versión. Desde hace muchos años no existe un mensaje del Chapo Guzmán en texto de más de dos párrafos en los que uno pueda decir, bueno, se parece a lo que él escribe. Y además el blog no muestra, pues, ninguna captura de pantalla del email, ni ninguna estampa de tiempo, nada. Al parecer los medios han tomado esta noticia de Reddit. Reddit, una red social que es para compartir noticias, hacer preguntas y generalmente marcan en la agenda, en la discusión de internet. Pero revisando el hilo original que dice el Chapo Threaten ISIS, pues vemos que la mayoría de los mensajes y los comentarios, pues, son para burlarse de la nota. Pues ni siquiera están dándole credibilidad a esta información. Entonces, ¿qué pasó con los medios? ¿Solamente vieron que destacó esta noticia y empezaron a hacer notas al respecto? Esta publicación original tiene 96.000 shares en Facebook. Este es uno de los efectos buscados al difundir esta clase de información. Es una discusión que debemos tener todos. Gracias. 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 Gracias.